Bueno Martín, primer día de la pre-temporada y terrible, el sol, los está matando. Sí, sí, fue duro. No sé cuánto grabo hacía, pero el tema de correr, está que nos costumbré. Igual lo tienen pensado hacer a la mañana, le dijeron algo, le van a decir algo al pelado, hacerlo un poquito más tarde, el entrenamiento, ¿o no? No, porque acordate que tengo que ir a Chaco a jugar también, Mendoza, Mendoza. Hace mucho calor, así que mejor, es costumbre. Bueno Martín, estás hablando de Chaco, de Mendoza, obviamente queremos hablar de los superclásicos. Lo tenés en la cabeza, ya lo tenés metido. Hay ganas, me imagino que sobran las ganas de enfrentar a Boca, pero además se habló mucho de estos clásicos. Sí, se está hablando mucho, pero hay que sacarlo un poquito, ¿no? De dramatismo, es un... hay que poner más énfasis lo que es. Va a ser una fiesta, se reencuentran los dos. El clásico de Argentina, entonces, que más se hincapié mucho en eso, ¿no? Que sea una fiesta, para la gente, para la familia, bueno, obviamente para nosotros poder estar de adentro, el doble. ¿Cuánto soñaste en jugar en estos partidos? Nada, mucho, mucho. Debe ser hermoso, ¿no? No sé cómo será jugar, obviamente, en un campeonato o mano a mano peleando algo. Me parece que tiene doble sentido, pero siempre, chiquito. Uno vaya por televisión, juegan un clásico, yo creo que es el sueño de cualquiera. Igual tiene la chance la gente del interior. No se puede jugar en Mar del Plata por esto del tema de la seguridad, pero en Chaco está todo completamente agotado. Y te cuento, no sé si sabías, una popular, reventa de popular, vale 1.500 pesos. ¡Qué hijo de puta! Es una locura, es un fin de semana en Mar del Plata. Nada, de esas cosas, bueno, pero bueno, es así. Está dentro de, parece normal, ¿no? Que venga una entrada así, realmente es una vergüenza, ¿no? Para la gente. Él tiene y le corta la ilusión y un obrero pagar 1.500 pesos enquirir con el hijo, con la señora de la familia, es imposible, entonces. Esperemos que, como te dije, si el tipo ese puede pagar la entrada, nosotros adentro tratar de brindarle y hacerse la valer. Bueno, te hablo del campeonato ya, hay dos refuerzos de renombre. Me imagino que cuando se enteraron que llegaba el KB y que llegó Chori, fue como una ilusión enorme por jugar con dos personas que sabían lo que era River. Y ahora cuando llega Trezeguet, que es un campeón del mundo, nada más ni menos. ¿También se siente esa clase de ilusión? Es grosso, ¿no? Estar con estos tipos acá, la verdad que Trezeguet salió campeón del mundo, bueno, todas las flores las sabemos, ¿no? Ahora sacarle provecho y jugo dentro de la cancha y fuera, ¿no? Como persona para aprender lo que estamos acá, ¿no? Lo que no pudimos tener la posibilidad de salir, entonces yo creo que tenemos que absorber muchos de ellos. ¿Tuviste la chance de hablar con él? No, todavía no, todavía no. Ya con el correr de los días vamos a sentarnos a hablar y por un mate y demás para que comenten todo lo que ha vivido. Me dijeron por ahí que concentrar con el otro pelado, ¿puede ser? Sí, no lo aguanto mal. ¿Es pesado? Nada, bien, era un amigo. Nos llevamos bien, nos respetamos los silencios, que es lo más importante, y después nada, pero bien. Casualmente los dos se pierden la primera fecha, o la fecha 19, mejor dicho. Sí. Qué bronca, ¿no? Volver a arrancar el campeonato y tener los dos cinco manillas. No me había pasado nunca. Arrancó una pretemporada sabiendo que no, vas a pelear un puesto en la primera fecha, es medio complicado porque ya sabés que no vas a jugar. Encima te traen a Poncio, vas a pelear todavía más después. No, pero no me he jugado nada, hablábamos recién. Obviamente que va a ser una lucha linda y sana, ¿no? Pero después nos vamos a pelar todo como para poder jugar. Me imagino que un poco más porque viendo lo que quiere hacer el pelado es jugar con tres delanteros, o jugar con el Chor y con KB y con Tres Seguet, o sea que va a sacar a un jugador en la mitad de la cancha. Incluso se habla de jugar con línea de tres. Sí, vos podés jugar con línea de tres. Como te conviene, ¿no? Después le digo a Becasi si te mata a vos. Pero hay que esperar a que Becasi, también es el tema de los jugadores, ¿no? Cómo vamos rindiéndonos en las prácticas antes de llegar a los partidos. Ahí se va a decidir. Dependemos de lo que él decida tácticamente, eso sí. Ahí terminando, te digo, me imagino, ¿no? Que el deseo del fin de año es, obviamente, por un River en primera nuevamente en julio. ¿Hay alguna otra cosa? ¿Se pide por alguna otra cosa, además? Primero eso. Salir campeón de la Copa, ascender y bueno, pues salir campeón primero. Serían los tres deseos que se pide al fin de año. Serían eso como para tener un año totalmente exitoso.